¡Suscríbete al canal! 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 están, así que está para cualquiera cuidado con noalles, no es que sabían que estaba ahí, pero obviamente Piper odia a los árboles, no quiere saber nada del rival, con cuidadito, molestando de buena manera, también recibiendo un daño complicado ahí, Jiko, van a encontrar a Darmago, solo faltó un clic ¡Lo salvó Héctor! ¡No, lo hubiera dejado morir! ¡No, ahora sí no puede pelear! ¡No tiene nada, no tiene meta! ¡Se pagó, se pagó Darmago! Ahí vienen, ahí vienen en la beca, a ver si está disponible, lo quieren reventar a Jiko, es el primero, doble buyback ¿A quién te quieres llevar? Darmago está asado quiere pelear contra alguien acá, no encuentran absolutamente nada, pero van a dejar ¡Uy, Héctor está con uno de HP! ¿Qué fue? ¿Qué fue, tío? Ahora la defensa Infamous defiende la base muy buena, ahora Mini va a poder llegar al Arcane Room, la partida se pone picante 35-65 nada mal, nada mal, ahí poco a poco Infamous recuperando ¿Qué quieren matar? ¿Qué quieren tomar? Sigue peleando, la cara de Mini, vemos ya una vida defendida ¡Wow! Sigue la batalla, perfecto ese ¡Overground! ¡Se come la vida de Sacred! ¡Uno más, uno más por ahí que puedas encontrar! Este es Nuages para Piscos pero encuentran el 2x1, reventando Schofield, nada malo de Mr. Geek Ahora sí, Kiko en problemas, la Forza ¡Maravilla! ¡Cuidado, Dark Mago! ¡Darmago! ¡Peligroso! No creo que quiera arriesgarse más de lo que ya intentó acá ¡900 y Q! Lo está sacando de los problemas está haciendo que pueda tirar varios Lucky Shots en la partida ¡Epa! ¡Qué gozo! ¡No! ¡Qué buena! ¡Ay, qué play! ¡No te creo! Nunca vi un Forza usado de esa manera Fueco, te lo paso, te lo mando, ahí te va Acá viene Nuages No, perdón, este es el poderoso Jupiter Sigue la pelea, mira todo el daño que le están haciendo sin problemas Mr. Jeans se lleva a Stinger Con cuidado, besos de Mortimer Una estampida para alejarse de esta trampa de este asedio mortal Mientras, ahí, encontraron a Jupiter Nada mal, otro Forza, perfecto Héctor, agresivo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es este player? ¡Dios mío! ¿Cómo? ¿Cómo estuvo eso? No entendí Se escapó, lo de este telequinesis cuando... ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Por supuesto, por supuesto ¡Qué hermosa la telequinesis ahí! ¡Mini! ¡Mini que logra retirar! ¡Wow! Y todo este tiempo el Pangolier ha pushado top Está farmeado, le han dado mil de oro prácticamente Está free farum, dos minutos, Hiko El TV todavía la podría voltear con un Shard y Zedra El siguiente, Rochán, ese Fier en AOE que va a meter Héctor Cuidado, Nuages ¡No! ¡No tiene buyback! ¡Nuages! Le va a caer encima a Dios Jupiter ha robado el Siren Chain Van a entrar, ¿no? ¿La visión? Ellos tienen la visión a favor, como bien lo comentas Kiko Kiko lo están volando Lo están reventando Va a tener que escapar acá sin problemas Mini también está en peligro Doble kill para Dark Mago Maravilla lo que vemos Ya aún está en pie de utilizada de manera defensiva Simplemente para escapar El rival es demasiado Viscos no los deja respirar Es una situación muy complicada Chilling, yo no sé cómo va a levantarse Su Manta Style también utilizada para limpiarse Acá el Lucky Shot de ese poderoso pangolier 31, 25 Pero ya la ventaja económica es completa Absoluta A favor de la bestia de la costa ¿Quieren matar a Scofield? No lo encuentran Sigue la pelea Mira cómo se mete en la BKB prendida Mini también es obligado Está muerto Mini A utilizar su BKB Pero como bien lo mencionas Ya está muerto La partida creo yo que está llegando a su final Dudo mucho que se pueda levantar de esta situación Y el GG Chilling Creo que no falta mucho para escucharlo cantar Sí, ya no tiene efectivamente buyback No hay nada Sí, es que ¿para qué entró? No puede blinquear de esa forma Contra un Ido Viscay Simplemente no va a poder salir Y el pangolier no está muerto No hay forza a quien lo salve El Júpiter tampoco está disponible Para hacer un forza Iba a caer Jiko me parece Esa que compra todo el tiempo posible Un golpe más GG La partida es cantada Y Pisco se lleva el primer juego Ante Infamous R Poquito anticlimática la partida Pero espectacular el show Que nos ha dado Pisco Hubo show totalmente Sí Buen show mi estimado Don Galletón Creo que es la primera vez En todo el DPC Tanto Tour 1 como 2 Donde yo creo que La partida, la jugada ganadora BetSafe es para el equipo que perdió Para el equipo que perdió Sí, totalmente Primera vez Primera vez